Bueno, estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con Liga Deportiva Cantonal un par de años atrás, con el cual se inició con el 50% del costo total del alumbrado eléctrico de aquí de la cancha sintética de Liga Deportiva Cantonal y como segunda etapa es la readecuación de esta cancha pues con la aplicación del granulado sintético. Esta cancha Chirac Judo Club utiliza con las categorías inferiores, desde los 5 años, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluida la 11. El costo del granulado sintético pues Liga nos hizo llegar la proforma de 2.400, nosotros habíamos investigado por otros lados, igual llegamos a mantenernos con él ya que tiene bastante experiencia y hemos tenido presupuestos un poco más elevados. Este tipo de trabajo se realiza depende tanto del uso, el tiempo, la interpelia también interviene un poco, pero dependiendo, uno o dos años depende del uso de la cancha. Definitivamente ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque la cancha se vuelve más diviana, menos peligrosa para sufrir algún tipo de accidente, rayones de los chicos, entonces ellos juegan más seguros y más tranquilos en esta cancha. Porque si bien es cierto, Rommel Alvear, compañeros de Achiras de Corazón, de Estados Unidos, de acá de Girón, no utilizamos esta cancha, los que utilizan son los niños y el compromiso nosotros es con los niños, lo que queremos es apoyar a nuestra niñez. La cancha utilizamos nosotros desde las 2 y media hasta las 5 y media de la tarde, de ahí creo que queda ya abierta para el público o mediante pago adicional, creo que lo hacen por las tardes, fines de semana, todo eso. Creo que este no debería ser un compromiso solamente de Achiras de Corazón o de Achiras Fútbol Club, este tiene que tener responsabilidad, tenemos que hacer conciencia de que todos los que venimos y utilizamos esta cancha, tenemos que valorar, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ayudar y ser parte del mantenimiento de la misma. Caso contrario no estamos en nada, Girón tiene clubes muy bien formados, clubes que nos han hecho conocer al pueblo de Girón, creo que deberíamos ser todos parte de este mantenimiento en futuras ocasiones para que no se nos destruya. Necesitamos que también las autoridades nos apoyen, porque Achiras Fútbol Club no tiene dinero, no tiene ninguna entrada, más solo las insolididades de los padres de familia y más el apoyo de Achiras de Corazón del Comité de Nueva York. Tenemos un campo amplio, pero sin embargo no le damos el mantenimiento. Piensan que este campo, porque es de liga, debe estar abandonado por parte de las autoridades, esto es Girón, esto es la cara de Girón, esto es de todos.